Pymes, Perú La actividad de verdad que nos satisface estar presente por cuanto se está promocionándose nuestros productos del Perú profundo. En este caso, esta exposición de esta feria agropecuaria, productos agrícolas como ganaderos, queso, leche y productos como las papas nativas de las alturas de Huancabelica, recién se están dando a conocer por intermedio de estos eventos. Creo que acá juega un papel importante, el gobierno le está dando un respaldo a este tipo de eventos porque es necesario que se promocione y que conozca a la gente. O sea, los consumidores finales que somos nosotros, tenemos que saber cuál es la importancia de estos productos orgánicos, naturales, porque para la producción de estas papas nativas y la variedad de papas que existen en la región de Huancabelica, no se utiliza fertilizantes ni productos químicos para su producción, simplemente es una producción en forma natural. Congresista, el presidente de la región, Huancabelica, ha señalado que su región es el mayor proveedor de energía eléctrica para Lima y buena parte del Perú. Sin embargo, Huancabelica sigue considerado en el mapa de extrema pobreza. Así es, exactamente, hoy día me entero yo también de que había sido una de las regiones con mayor producción de energía, pero usted lo ha dicho, de verdad que sigue postergado, pero creo que el presidente también ha mencionado que Huancabelica ya no es la región de extrema pobreza, ya no es la región pobre, sino ya está saliendo al desarrollo y es una región emergente. Por lo tanto, creo que hay que felicitar el trabajo que vienen realizando las autoridades de esta región. De salir a presentar, digamos, las ventajas que tiene, por ejemplo, en este caso con productos orgánicos. Así es, exactamente, creo que la promoción que vienen realizando es difundir sus productos, porque estos productos tienen mucha importancia por cuanto, no son productos como lo que se produce, digamos, en la costa, cultivos de gran intensidad, sino son cultivos de pequeñas parcelas, pero lo interesante y lo importante de estos productos es que son productos naturales. Entonces, creo que para la salud y las proteínas, las vitaminas que tienen estos productos son mucho mejores que producir con productos que se utilizan, pues, fertilizantes y productos químicos. Ahora, un poco, digamos, de destacar que la Comisión de Defensa al Consumidor esté dando un paso a promover tanto a los productores como también a los consumidores, y ahí aprovecho para preguntarle cómo va la Comisión, sabemos que hay una serie de reclamos ante Indecopy, ante Ociner, en fin, a las diferentes instituciones. Cuéntanos un poco. Sí, exactamente, o sea, la Comisión de Defensa al Consumidor es una comisión que defiende al consumidor final. Nosotros venimos trabajando en coordinación y en convenio con Indecopy, estamos trabajando con los organismos reguladores como es Sunas, Ocinermin, estamos trabajando también con Ociftel y todos los organismos reguladores. Entonces, yo quiero ya darle la primicia, nosotros estamos organizando un gran evento en la Municipalidad de Ate, para el día 31 de este mes, vamos a hacer una audiencia pública, para que nuestros usuarios finales tengan que acudir a esta audiencia y reclamar sus derechos. ¿Cuál es el derecho? Porque muchas veces son castigados por intermedio de los recibos excesivos, cobros excesivos, entonces en esta audiencia pública van a tener la oportunidad los consumidores de hacer llegar sus reclamos y que estos problemas se solucionen. Presidente, pero llegan muchos reclamos, yo ahí quisiera preguntarle, ¿funciona el libro de reclamaciones? Y en segundo lugar, se conoce que Indecopy ha sancionado ya un número interesante con consumas que pasan los 2 millones de soles, ¿pero se cumple esto, presidente? Sí, progresivamente viene ya adquiriendo una cultura todos los consumidores, por ejemplo, cuando a usted no le atienden o no está siendo reconocido sus derechos, usted tiene que, o sea, el consumidor tiene que pedir un libro de reclamaciones y esto, tramitarlo por intermedio de Indecopy, Indecopy se encarga de sancionar a estas empresas que no están brindando la atención debida al consumidor. Entonces, este es un gran logro, de verdad, que el libro de reclamaciones, que sí se está poniéndose en vigencia y hay mucha gente que está ya conociendo.